Oiga, pero una de las que tengo aquí arriba. No mire, no mire. A ver. Jálela, jálela, jálela. Y no mire todavía. Y a usted le tocó esta. Espérese, espérese. A ver, cierren los ojos, no se puede ver. No mire, no mire, trampas y mira. A ver si le entra. ¡No! ¡Mira a sus compañeros! ¡Mira a su compañero! ¿No le puedo decir algo? Déjenme bailar. Quebrado de la columna. y usted va a ver al cojo cojo, pero tiene que ser ok, háganme la palabra para que pueda mirar ¿cómo quiere? a ver, a ver bailando eso, sacuda oh my god un aplauso para los demás un aplauso para los demás ok, a ver ¿qué dice el público? ¿empate o hay un ganador? ¡empate! ¿qué dice? ¡empate! ¡no se escucha! ¡empate!